Las cifras no mienten. Cada año el interés de los turistas extranjeros por visitar los más diversos rincones de nuestro país aumenta y con ello, el trabajo que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza para proteger el patrimonio fitozoosanitario de Chile es cada vez más complejo y exigente. Porque queremos que los visitantes tengan una estadía grata y plena de buenos recuerdos en nuestro territorio, quisimos despejar las dudas más frecuentes que los turistas tienen respecto a lo que pueden o no traer en su equipaje al ingresar a Chile por cualquier control fronterizo, ya sea aéreo, marítimo o terrestre. ¿Con qué producto de origen animal o vegetal puede entrar a Chile? Debe declarar todos los productos de origen animal y vegetal, fertilizantes, plaguicidas y medicamentos de uso veterinario que se porten a través de la Declaración Jurada Conjunta a Aduanas SAC. Solo así, el inspector del SAC podrá evaluar si estos productos representan o no un riesgo sanitario y determinar si pueden o no entrar al país. Entre lo permitido están los productos industrializados, siempre que se encuentren en su envase original de fábrica, sellados herméticamente con rotulación clara que permite identificar su contenido, de manera que el inspector pueda determinar si cumple los requisitos para el libre ingreso. Entre ellos están los productos cárnicos cocidos sin hueso, productos lácteos pasteurizados, alimentos para mascotas que no contengan harina de carne o hueso de rumiante. No hay problemas para el ingreso de chocolates, manjar, leche condensada o evaporada, mayonesa, vegetales y pulpa de fruta congelados, frutas y hortalizas cocidas, confitadas, en almíbar, en conservas o en salmuera. Más detalles se pueden encontrar en www.sac.cl ¿Qué papeles nos pide el SAC para entrar a Chile? Para ingresar al país, el SAC exige la Declaración Jurada Conjunta a Aduanas SAC, donde cada pasajero mayor de 18 años debe declarar los productos de origen animal o vegetal, fertilizantes, plaguicidas y medicamentos de uso veterinario que porta consigo, en su equipaje o en el vehículo en el que se traslada, y que posteriormente deben ser verificados por el inspector SAC para autorizar o no su ingreso. ¿Cómo es la revisión del SAC? En los controles fronterizos aéreos, el SAC, además de inspeccionar el medio de transporte, realiza la inspección del equipaje acompañado de los pasajeros. Para ello utiliza diversos medios, tales como la brigada canina, los equipos de rayos X y la inspección manual. Lo mismo sucede en los pasos terrestres, donde además del equipaje de los pasajeros, se realiza la inspección del medio de transporte, ya sea camión, bus o automóvil, revisando cabina, carrocería y compartimientos de cada vehículo. Si viajo con mascota, ¿qué documento tengo que traer? Cuando viajas a Chile con tu perro o gato en el control fronterizo, se debe presentar un certificado zoosanitario original otorgado por la Autoridad Sanitaria Oficial del país de procedencia. Este documento debe tener una antigüedad máxima de 10 días al momento de ingresar a Chile y acreditar que la mascota fue examinada por un médico veterinario dentro de los 10 días previos, quien verificó que se encuentra libre de enfermedades infecciosas transmisibles, que fue vacunado contra la rabia entre 1 y 12 meses previo al arribo y que recibió un tratamiento antiparasitario externo e interno de amplio espectro, como máximo 30 días antes del ingreso a nuestro país. Si se trata de un animal distinto a perro y gato, debes consultar las condiciones de ingreso en www.sag.cl ¿Qué se hace con los productos interceptados? Todos los productos de riesgo que el SAC intercepta en los controles fronterizos son desnaturalizados a través de productos químicos para luego proceder a su incineración. En el caso de la fruta fresca, esta es picada y posteriormente revisada en laboratorio y así ver si porta larvas o huevos de algún insecto que pudiera ser perjudicial para la agricultura de nuestro país, como la mosca de la fruta, de la cual Chile está libre. ¿Cuál es el riesgo de entrar a Chile con productos de origen vegetales y animales? Declarar los productos vegetales y animales al ingresar a Chile es fundamental, ya que existe el riesgo que frutas frescas, hortalizas, semillas o embutidos, entre otros productos orgánicos, puedan portar plagas o enfermedades que luego afecten nuestra agricultura. Por eso, el objetivo del trabajo de los inspectores del SAC es prevenir la introducción de estas enfermedades y plagas que no están presentes en Chile y que si ingresan pudieran causar daño a la producción nacional, obligando a invertir en costosos planes de erradicación o control, además de perder la confianza de otros mercados en la sanidad de las exportaciones nacionales. Juntos, protejamos Chile. Gracias.